El reloj le había pasado que durante muchísimos años el marco de hierro se ha estado oxidando paulatinamente y eso ha hecho que esa oxidación, el hierro cuando se oxida engorda de tal manera que es capaz de destruir cualquier zona constructiva. De hecho ha roto parte del muro y eso ha hecho que el cristal requebrajara un poquito y hasta que se ha llegado a romperse del todo, vamos. Hemos retirado todo el cristal que estaba roto, que era de un grosor de 6 milímetros, un poquito en deble, y hemos apostado por este material, es un metacrilato, lo que nosotros le llamamos metacrilato. Es un plástico de los más resistentes, es el plástico que resiste más la intemperie, a los rayos uva, bueno, lluvia, sol, viento. Sin embargo en el grado de 1567 sí podemos observar un reloj en una torre, vamos. Entonces a partir de ahí es cuando se fecha que el reloj, el Ayuntamiento de Cádiz sí que puede tener maquinaria de relojes. Lo único que se ha conservado ha sido el sitio, del reloj no queda absolutamente nada, de la maquinaria, vamos. Ha desaparecido a la vez que tuvo varios relojes este Ayuntamiento, reutilizado de otros edificios, pero la maquinaria antigua del reloj ya no existe. Entonces hemos estado por una máquina electrónica que tendrá un diámetro de unos 15 centímetros. El reloj del Ayuntamiento de Cádiz siempre falla y es por una sencilla razón, porque cada vez que dan las campanadas la música que suena es la de Manuel de Falla.